ok este es el vídeo número 180 del curso de proyectos de software seguimos adelante muy bien cuáles tablas tienen datos predefinidos ya está rol está usuario país parqueadero sede parqueo parqueo no esa no tiene datos iniciales módulo tarifa tarifa no tiene datos iniciales vehículo tipo creo que fue el primero que creamos verifiquemos acá en el tv browser force que light vehículo tipo si ahí están los datos y por acá no hay datos iniciales en esta tabla medio pago ya está arrendamiento no tiene datos iniciales perfecto ok entonces ya tenemos una base de datos que tiene las tablas estas son todas las 16 tablas que componen el modelo relacional para nuestro sistema de gestión de un parqueadero las tablas tienen sus respectivas relaciones tenemos datos ya incorporados en algunas tablas listo entonces ejecutaré nuevamente la aplicación vayamos hasta el editor ahí ya está en ejecución regresemos al navegador web entonces nos metemos aquí ahí está la aplicación entonces gestión de tipos de vehículos aquí van a aparecer todos los tipos de vehículos para que se muestren en esta tabla listo como cargamos la información en la tabla en la tabla en la tabla de vehículos y regresemos a esa vista A ver, por aquí en Roads, renderizamos esa página. Necesitamos cargar los tipos de vehículo. Necesitamos acceder a esa información. Ok, actualmente entrega una lista vacía. Voy a cerrar config.py, init.py, parqueadero, based. Nos vamos a quedar únicamente con estos tres archivos. Archivos Model, Vehículo Tipo, .html y Roads. Ok, esta tabla se cargará con la información que le pasemos a Tipos Vehículo. Ok, ok. Entonces, ¿cómo traemos los datos ahí? Nosotros sabemos que tenemos modelos. Vale, entonces, a ver, colapso esta parte donde se carga la información. Aquí. Tenemos que interactuar con la tabla Vehículo Tipo. Entonces, hagamos lo siguiente. Nos estamos guiando por la información, los recursos que nos ofrece ChatGPT. Tengo este modelo. Necesito leer todos los registros que hayan en esa tabla y guardarlos como una lista. Esa lista se tiene que entregar en una llamada de la función RenderTemplate de Flags. Aquí estamos aprendiendo a utilizar esta herramienta, aprender a preguntar de una manera estructurada, sistemática y obtener resultados relevantes. Entonces, aquí dice, definir el modelo y configuración. Que ya se encuentra definido. Consulta para obtener los datos. Ese es el paso número dos. Esos son los pasos generales. Entonces, aquí está la forma en que podemos utilizar RenderTemplate. Ahí está la conexión a la base de datos. Aquí nos hablan de una conexión a MySQL. Ahí está la definición del modelo. Que ya la tenemos activada. Ya es operativa. Este método es el que representa en texto un objeto de tipo vehículo tipo. Entonces, básicamente, tenemos que hacer un vehículo tipo CutieAll. Esto es lo que necesitamos. No se necesita más. Observemos que en la respuesta podemos descartar algunos datos. No todo es relevante. Listo. Regresamos aquí a Rows.py y pegamos la instrucción. Aquí nos da un error. Tenemos que importar vehículo tipo. Entonces, decimos, pronapp.models.import vehículo tipo. Perfecto. Escribamos aquí en un commit. Llamada de vehículo. Escribamos mejor así. Obtención de todos los registros de la tabla vehículo tipo. Perfecto. Entonces, como los datos ya quedan en esta variable, tendríamos que pasar a vehículo tipo.html y en esta región iterar esos datos. Podemos hacer lo siguiente. Llevar esta región de table, de esta sección de código html table y preguntar lo siguiente al modelo. Tengo esta sección de código html en la plantilla que... Ah, vale. Aquí está. Aquí está la iteración sobre vehículos. Entonces, es una iteración con un ciclo for común y corriente. Entonces, podemos llevar esto aquí. Tan. Y hacer lo siguiente. Creamos una fila. O sea, por cada iteración creamos una fila. Y por cada fila hacemos referencia a los datos. Entonces, aquí decimos tipo ID. Perfecto. Acá sería nombre. Y aquí vendrían las acciones. Por ahora colocaré un botón. Un botón que diga editar. Coloquemosle aquí el class. Es un botón. Btn warning. Ok. Copio esto. La definición de ese botón. Y aquí danger. Eliminar. Perfecto. Vayamos hasta el navegador. ¿Qué pasa? A ver. Entremos aquí a datos. Tipos de vehículo. No está mostrando nada. ¿Qué pasa? ¿Habrá algún error? Tipos de vehículo. Vehículo tipo. Hagamos lo siguiente. Imprimamos. Tipos vehículo. Es que imprimamos también la longitud. Vamos hacia el navegador. Ahí está trayendo los datos. Tipos vehículo. Tipos vehículo. No está imprimiendo nada. Tipos vehículo. Tipo. A es tipo vehículo. Esa variable no existe. Tipos vehículo. Refrescamos. Y ahí está la información. Ahí estarían los dos botones. Perfecto. Entonces. Yo creo que podemos dejar hasta aquí. Hacer un commit. Carga de los registros. De vehículo tipo. Subamos estos cambios al repositorio remoto. Perfecto. Dejamos hasta este punto.